Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos un tema realmente impactante que ha dado la vuelta en las redes sociales y ha dejado a más de uno impactado. Se trata de las sorprendentes declaraciones del ex cantante cristiano Jota, quien ha compartido su profundo proceso de autodescubrimiento y ahora se identifica como mujer transgénero bajo el nombre de ella Viana. Imagina por un momento la sorpresa y el revuelo que ha causado esta noticia entre la comunidad evangélica brasileña. Jota, quien solía ser conocido por su música cristiana y su devoción a la fe, ha dado un giro inesperado en su vida al revelar su verdadera identidad. Hoy vamos a adentrarnos en esta historia de transformación y reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la comunidad evangélica en cuanto a temas de género y sexualidad. Pero eso no es todo. En nuestras investigaciones descubrimos que las declaraciones de Jota no se quedaron solo en su transición de género. En una sorprendente entrevista con el diario Folia de Sao Paulo, compartió detalles íntimos sobre su pasado en la iglesia evangélica. Reveló haber mantenido relaciones homosexuales con líderes cristianos mientras estaba inmerso en la escena musical cristiana. Estas revelaciones han generado un debate intenso sobre la relación entre la fe y la diversidad sexual en la comunidad evangélica. Además, fue testigo del uso de drogas como la coca. Por parte de líderes evangélicos reconocidos, su testimonio arroja luz sobre una realidad poco discutida dentro de ciertos círculos religiosos donde los problemas intensos y los conflictos personales a menudo se esconden bajo superficie. Este descubrimiento nos lleva a reflexionar sobre cómo abordar de manera abierta y honesta los desafíos que enfrenta en cualquier comunidad religiosa. Sin embargo, estas declaraciones también han generado divisiones entre aquellos que apoyan la apertura y la inclusión de la iglesia y quienes se aferran a una interpretación más rígida de doctrina religiosa. Es probable que el tema continúe siendo objeto de discusión y debate entre la comunidad evangélica brasileña en los próximos días y semanas. Además, la confesión de Jota sobre situaciones de hipocresía y conductas poco éticas dentro de círculos religiosos también debe ser motivo de reflexión para la comunidad evangélica. La Biblia advierte sobre el pecado y la necesidad del arrepentimiento y transformación incluso para aquellos que son líderes religiosos. La revelación debería impulsar a la iglesia a buscar una mayor integridad y transparencia en sus líderes y abordar cualquier desviación de los principios bíblicos con amor y corrección fraterna. Desde una perspectiva cristiana, la situación de Jota invita a los evangélicos a reflexionar sobre cómo equilibrar el amor y la verdad, la comprensión y la ortodoxia mientras buscan ser fieles a sus creencias y al mismo tiempo seguir el ejemplo de Jesucristo quien amó a todos sin distinción y llamó a sus seguidores a hacer lo mismo. Nuestra tarea es ser instrumentos del amor y la gracia de Dios en el mundo mostrando compasión y acogida hacia aquellos que se enfrentan a desafíos en sus vidas. Podemos ofrecer oraciones sinceras para ellos, pidiendo a Dios que los guíe, les fortalezca y les conceda paz en medio de sus luchas. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho. ¡Gracias!